Oh, So City, qué rico, papi. 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 Oh, So City. Oh, So City. Oh, So City. ¡Suscríbete al canal! 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 elegante, vivíamos hasta que tú y yo no aguanté, yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella, hazle caso si no te estrella, que problema es culpa de ella, yo pedí un trago y ella baila pa' que suena el que rebote, pide güey que hasta que se agote, si lo prende exige que rote, bailando así vas a hacer que no bote, nena, seguro que en llegar fuiste la primera, en la cama siempre tú te exageras, si te quieres ir pues nos vamos cuando quieras, nena, seguro que en llegar fuiste la primera, en la cama siempre tú te exageras, yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella, hazle caso si no te estrella, que problema es culpa de ella, yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella, hazle caso si no te estrella, abusa siempre que estoy con ella, que problema es culpa de ella, abusa siempre que estoy con ella, yo pedí un trago y ella la botella, abusa siempre que estoy con ella, me vuelve loco bailando el denbao, Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila Me vuelve loco bailando el dembow Dembow, dembow, dembow Me vuelve loco bailando el dembow Ella me quiere y yo la quiero Me vuelve loco bailando el dembow Toda la noche en mi cama la deseo Me vuelve loco bailando el dembow Gucci, Prada, Balenciaga Ellos no paran de mirarnos a ellos Dame un beso tuyo, beso, pa' que ellos no paren de envidiar, no, no Cuando se enteren que eres mía, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder, yo seré tuyo si vuelvo a nacer Cuando se enteren que soy tuyo, se van a morder Con lo nuestro nadie va a poder, tú serás mía si vuelves a nacer Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Esa nena cuando baila me vuelve loco bailando el dembow Dembow, 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 me vuelve loco bailando el dembow Quiero tenerte, quiero besarte, me vuelve loco bailando el dembow Sabes que no quiero perderte, me vuelve loco bailando el dembow De aquí pa' allá, de allá pa' acá mujer, me vuelve loco bailando el dembow tú eres mi ángel y yo soy tu ángel y juntos los dos vamos a echar pa'lante y no O sea de familia no la tienes que escuchar Lo capo con lo capo y yo soy la mamá Los secretos solo con quien puedas confiar Más te vale no rompes la humedad Hay niveles para todo en esta vida No jodemos con personas desconocidas Ni un amigo nuevo ni una haría 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 Esa me la carga pa' Noel Esto no dispara la vacía Vivía, vivía, noche de vista Mi mandata duro dinamita Tatúa de pie hasta la nuca Vestida de negro como Kika Vivía, vivía, noche de vista Mi mandata duro dinamita Leche con azúcar Ella tiene mentiras brazúcar Esa mami es una G She got hips I got a grip for A lot of ass Don't need to have more I know it's sweet I like that I got word that is wet Well let's drown Tune it up, back it up, slap it down Don't say a word of what you heard from when I came around You get it fresh, you get this word right when you come in town Don't say a wolf No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El booty que tú tienes, baby, es un arma. Toda la nena retina y ya apretó la alarma. Baja que baje, prueba este veneno que te traje. Tengo pa' llenarte ese garaje. A tu cuerpo le hago un homenaje. DJ, suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos al flow. No le bajes que este ritmo suena cómodo. Suénalo, pégalo, ya está bajo, vámonos. No le bajas, no. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila, muévelo, no vamos a parar. Rompen malas fiestas, muévelo, somos la candela. Muévelo, disculpe, señora oficial, muévelo, hoy vamos a rompear. Mami, síguelo. No me tranco, rebótate esas nalgas como si fuera un chenquín blanco. Quédate con el club, meneándote ese plástico tirado pa' atrás. Yo te voy a empilo, tomate y estoy inquieta. Tú no eres un mueble, pa' mí tú eres coqueta. Más eléctrica, con una pista de vigueta. Hoy tú la perra la sacaste en la gaveta. Veta, veta, veta. DJ, suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos. El flow no le bajas, que esto es pa' bailar, no como dos. Suénalo, pégalo, hasta abajo, vámonos. Tumba la casa con la luna. Toda la mano pa' arriba, muévelo, con todo el flow en el aire. Muévelo, aquí todo el mundo vacila. Muévelo, no vamos a parar. Rompemo' la fiesta, somos la candela. Muévelo, disculpe, señor oficial. Muévelo, hoy vamos a rongar. Bueno, muéres atrevida. Hablaste mucho, pero no tienes salida. Ahora demuéstrame que tire, 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 No te hagas la loca, aviso de tsunami, te es pendiente Tú duermes conmigo, te lleva a la hora Paine lleno cuando lo sueno, soy de lo malo, también de lo bueno Fue un Ferrari que rompe la calle, un caballo que no tiene freno Le llego marcando terreno, mi combo con todos los barrenos Nunca le bajamos a la movie, la tenemos siempre en estreno Mami tienes el power, bailando tu flow, una becama con brauzer Sigue con este paso, te queda en caso, muévelo, dígala Dale un latigazo suave, así es como me gusta suave Dime como lo quieres, suave, ajá Tú pediste más, no hable más, dímelo, ajá Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, cambia una Que tire, que tire, que tire, que tire, que tire, que tire pa'lante Que tire pa'lante con su movimiento, y estoy, 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 estoy Oye, mi gente, que lo que tú sabes, que más que pasa, was good, como estás, baby Yo, si te hiciste una entrevista, gracias a todos por venir a mi reggaeton mix Yo soy cultura, oh, yeah, 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 yeah ¡Más, mas, ya está, que bonita! Yo, the 2020 reggaeton is fuego, baby Thank you all so much for tuning in If you liked this video, please give this video a big thumbs up And join the family, hit that subscribe button Mi gente, if you're not already, make sure you follow me on Instagram At OsoCity, I answer all my comments, all my DMs It's a great way for us to get to know each other and talk to each other So make sure you follow OsoCity on Instagram right now Also, beautiful people have so much amazing, great projects coming out on my Spotify So make sure you follow OsoCity on Spotify right now And while you're on Spotify, make sure to like the OsoCity playlist Because I'm going to be updating it every week with the best music from around the world Wherever you are in the world, I hope you and your family are staying safe OsoCity is going to be here every week Giving you those great vibes, those great energy, that great music, those great mixes I just want to say thank you all so much for your love and support I'm going to see you next week Doces! OsoCity, que rico papi Oye, bebé Tengo un trabajito pa' ti Dímelo Ya tú sabes, mami, siempre Tírame datos Tíramelo Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Soy tu sicaria Me pongo fina Échale agua No hablo de la planta Hablo de la nalga Me tira besos, como bazooka Tremendo culazo, hay que calor Bajo hasta el suelo y no pido perdón, papi Quítame el sol, tremendo fritanga Por si tiene hambre, quiere mi amor Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Soy musicaria, me pongo fina, échale agua No hablo de la planta, hablo de la nalga Baby, invita a tu amiga, que hoy nos vamos de rumba El nalgómetro, con la nalga pa' atrás, la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás, le gusta por detrás Y con la nalga pa' atrás, la nalga pa' atrás La nalga pa' atrás, le gusta por detrás Y con la nalga pa' atrás, tra, tra La nalga pa' atrás, le gusta por detrás Y con la nalga pa' atrás, tra, tra La nalga pa' atrás, le gusta por detrás Tra, tra, tra La nalga pa' atrás, le gusta por detrás Tra, tra, tra La nalga pa' atrás, le gusta por detrás Por detrás, tra, 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 tra Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan Pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan Pa' arriba, pa' abajo, pa' abajo, pa' arriba Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan Pa' abajo, pa' arriba, pa' abajo Las nalgas rebotan, DJ Peligro Las nalgas rebotan, las nalgas rebotan Las nalgas rebotan, rebotan, rebotan La nalga rebota, la nalga rebota, la nalga rebota San Lunga, baby To la nalga pa' trás Por detrás y colandra La nalga pa' trás Por detrás y colandra La nalga pa' trás Por detrás y colandra La, la Mera, DJ Dile a ella que me lo ponga pa' trás Pa' trás Pa' trás Pa' atrás Vamos a montarla Pa' atrás Pa' atrás Ella Ella que me lo ponga pa' atrás 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 Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tú quieres es que es en la bellaca Lo que tú quieres es una guata gata Lo que yo quiero es una gata Para darle guata Uva, 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 guata Lo que tú quieres es que es en la bellaca lo que tu eres es una guatagata de la mascarina te pasó a la discoteca ahora te chequean y te venden la cerveza me gusta el espíritu y yo nunca me meto rola hablan del marismo y el pelín aquí mi mascarina menos mil de dos milolas tengo una teca que amante hasta la rola de la mascarina te pasó a la discoteca pongo unas bales que conmigo me pongo frescas ahora dale plata, guata guata uva yo voy a darle guata uva, uva uva guata 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 gata te quiere quitar la cocina esto es a lo que yo vivo, no arrendo con gasolina y vengo fumando, vengo tirando, toma de guata esto es un bolígrafo, chile y tengo guata gana pa' arriba, pa' abajo, lento, lento pa' arriba, pa' abajo, lento, lento pa' arriba, pa' abajo, lento, lento hacho mami, eso, movimiento pa' arriba, pa' abajo, lento, lento pa' arriba, pa' abajo, lento, lento pa' arriba, pa' abajo, lento, lento y si se pone de espalda, ¿por qué quiere po'? toma, dale, toma, dale toma, 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 dale, toma, dale ¿te gusta esto? pues entonces dale toma, dale, toma, dale toma, 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 dale y si se prueba la madera pongo un clavo y un martillo y... clávala, clávala, clávala cozo, hijo mío dale 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 No lo piense, dale duro, 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 clávala Dale duro, 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 clávala Cuando se desplaza es una locura, provoca calentura Y cuando su cintura hace una ruptura, su cuerpo se estimula Y quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Baila, como si no hubiera un mañana, baila, como si el mundo se acabara Baila, como si todo terminara y baila Baila, como si no hubiera un mañana y baila, como si el mundo se acabara Y baila, como si todo terminara y baila Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, aplástalo, bátelo Quiebralo, rompelo, tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Tienes una forma especial de moverlo Y quiebralo, rompelo, quiebralo, rompelo Eres recatada y eso lo sabemos Quiebralo, rompelo, quiebralo Quiebrano, rompelo, aplástalo, batelo Quiebrano, rompelo, aplástalo, batelo ¡Vamos! 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 ¡Oh! Mi al rigididad ¡Vamos! Moc, 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 Moc. Diablo que voy, diablo que bonito está tu make up. Diva natural, tú le haces competencia a J-Love. Si se viste de Gucci o se viste de Zara. Se pone lo que sea y como quiera luce cara. Tiene una KJ atrás. Que para subir se necesite Kale. Que siempre llena la billete. Pero dice que es soltera y ella me tiene moca. Siempre bebiendo alcohol pero a la roca. Mira para todos los lados pero no enfoca. Anda con una perna que provoca. Hay un cañón porque el sabio se equivoca. Siempre es sol, nunca acompaña. Los tigueres la miran sin pestaña. Llega y pide champaña. Pero a mí no me va engañar. Porque ella me tiene moca, 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 moca. Ella me tiene moca, 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 moca. Ella envicia como coca. El alcohol la pone loca. Se adueña de lo que toca. Y dicen que es soltera. Me tiene moca, 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 moca. Ella me tiene moca, 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 moca. Uh, uh. Yo te como sin beat, acapella. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice es mera. Me alquila, yo pago, guarda tu cartera. For real. Madre y Medellín. Que lo dulce que tenga, que pedir. Que seguí, me cambié, de cari. María, aún no sé si lo venía. For real. Madre y Medellín. Que lo dulce que tenga, que pedir. Que seguí, me cambié, de cari. María, aún no sé si lo venía. Como sin beat, acapella. Suave que la noche espera. Ya te encendí como vela. Y te apago cuando quiera. Negra hasta la noche como pantera. Ella coge el plan y lo desmantela. No es de Puerto Rico y me dice es mera. Me alquila, yo pago, guarda tu cartera. For real. Madre y Medellín. Que lo dulce que tenga, que pedir. Que seguí, me cambié, de cari. María, aún no sé si lo venía. Oh, so city. Me encanta cuando te mezclas. Yo busco. No, no sé yo. No, no sé. No sé cómo con el nivel. No sé, no sé. No sé si lo venía. ¡Suscríbete! Yo, wherever you are in the world, I hope you and your family are being safe. I just want to send my love and gratitude to you. Thank you all so much for tuning in to this week's mix. If you like this mix, please give this video a big thumbs up and join the family. Hit that subscribe button. I can't believe we're living through a pandemic. Yo, this is crazy, but you know, Oso City's still outside, baby, so they got quarantined in, baby. Like, honestly, if we do go in quarantine, I'm still gonna sneak out the window and come make these mixes for all you beautiful people. If you're not already, make sure you follow me on Instagram, at OsoCity, at OsoCity. That's why I'm gonna be going on Instagram live a lot since half of the world is on quarantine. I'm gonna be doing giveaways, I'm gonna be DJing live, it's gonna be crazy. I answer all my comments, I answer all my DMs, so make sure you follow me on Instagram, at OsoCity, right now. Also, beautiful people, oh my gosh, I have so much amazing, original OsoCity music coming out, so make sure you follow me on Spotify, at OsoCity, and while you're on Spotify, make sure you like the OsoCity playlist, because I'm gonna be updating with the best music from around the world. Yo, but in all in all, I just want to thank all you guys for tuning in to this week's mix. We're gonna get through this crazy time together, and I'm gonna keep providing these vibes for you. I'm gonna see you next week, deuces! I'm gonna be doing a lot of work. 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 El tiempo volando Se va Hoy te tengo Pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya Los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Nadie lo hace Como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Tu tatura sin hila el jean Pa' con Luis Boutin Maquillaje de Sephora Pa' ti te sufrí Tu celular y tu corazón Tienen fin Por nadie llora Todas las relaciones Pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Si me pides el 1 al 10 Yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comer Hoy es noche de sexo Y llamé pa' verte La jifera está arrebatado Tú me tienes engavetado No me pides con ganas Este no importa cuánto te da A ti nadie te deja Tú todos lo has dejado Y en la cama tengo ganas de bailarte Como Rao Recuerdo me persigue Porque como tú baby hoy se consigue Tú te portas mal pa' que yo te castigue Le digo la presión y me dice me sigue Si Como doble dale paleta Poligado en la uni y la leta Hola sola los tacos son rojo Te vete cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmo y explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío Pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer Hoy la noche se acaba Tú enojas mi cama Es noche que te soñé Y me quedé con las ganas Baby apaga el celular Que te quiero disfrutar No le vayas a contestar No Yeah Y ese traje se ve bien Con tu negra apretada Pero es hora de quitarlo Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida Ya no te me dices que siga Te voy a dar las cosas que yo siga Ey Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada Pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar hasta que Dios diga Uh Y huracate Ricky Martin quiere verte Tú llegas y estas putas empiezan a envidiarte Y tu gasto dice que es real Pero él te miente Le se regala, le se regala hasta la muerte Porque ese botillo está sedoso Y esos labios allá abajo está jugoso Baby hoy la noche es de nosotros Y ese totito en mi boca está chicoso Que no perdonen la vida en Jesucristo Porque yo te vi y me tropecé con tu culito Baby no me compares porque yo nunca compito Me vuelve, no se va a atrapar el rincón margarito Yo solo quiero perrearte en la cama, amarrarte Morderte y lemmerte toda tu parte Hablándote a la vida grosería De amor a estar pero en el censo tú eres mía Ay, ay, ay Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La luz está apagada pero tú estás prendida La luz me dice que siga Te voy a dar ataque Esa culpita que habló, mami, tú estás prendecida La toqués y el te bajo me decida Pa' chingar no es que este mundo te olvida Queremos que la luna hoy ha decidido Porque nosotros estamos arrebatados Y tú ya en vallata ya yo lo he notado El gato tuyo siempre coge esto prestado Y yo cuarenta mil pies en el te estrepado Eres mi Lady Gaga, yo tu rally cooper Ella se lo traga y me lo escupe Tú quieres comerme, yo siempre lo supe Si quieres te compro la range, yo la mini cooper Y saco un prom, bebido el Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame en la entrada Que te compré un Baby York Gucci Pa' que te lo ponga cuando estás con el Prada Te veo typing pero no envías nada Envíame el location y espérame en la entrada Hoy la noche es tuya y mía La luz está apagada pero tú estás prendida La nota me dice que siga Te voy a dar la taza que yo siga Ya va más de una luna llena Tirando a mí no me testeas Sácame esta cuarentena Y para mí ya me pusiste a los frenos Porque yo soy tu veneno Tu veneno, yeah Te hago más pero qué bueno Cuando lo hacemos, yeah En ti me puse a pensar En toda esa bella que no es cuando conmigo estás Sé que te sientes igual y extrañas Cuando me puse a ser loco con mis canciones Te ponías creativa, inventando posiciones Ahora es el que te lo pone Se vuelve loco cuando hace que tú me menciones Mujer dile que a mí me perdones No es culpa mía que te ande celando por lo del otro día Si te lo digo, no es culpa mía Si te lo encuentro como se suponía Me tienes en vela desde la despedida Y yo ya no duermo, de noche me desvelo Si tú me das una pista como vuelo Mami yo caliente tu hielo Por ti yo cancelo los cueros Me tienes recordando todo lo que te hacía No entiendo cómo un polvo eso se olvida Un día estoy detrás de ti como policía Yo que estoy pa' ti, pero iba a la mía Me pusiste a los frenos No sé tú, pero yo me muero Desde hace tiempo por este momento Ya se dio y si se dio es que llegó la noche Para tocar tu cuerpo, no trajiste pa'n ti Quieres decir que estaba alrededor Deja que llueva, baby Agua jamayca pa' mí Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Veo ese culo en la cama y solo llega el pensamiento De que Dios te lo bendiga Tu maitizo tan dura que no tienes competencia Yo jamás te mentiría Solo disfruta del momento Dentro Demuestrame tu talento Dentro Sé que tú sientes lo que siento Siento No tengo magia pero invento Adentro Solo disfruta del momento Dentro Demuestrame tu talento Dentro Sé que tú sientes lo que siento 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 No tengo magia pero Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Entre tu cuerpo encuentro vida Te haré todo lo que me pidas Una noche de sexo que nos dure toda la vida Te pienso desnuda Luego me dan ganas de probar Quitame una duda ¿A qué sabes en la intimidad? Regálame una noche na' más Creo que no te has dado cuenta Quiero que sientas Lo que se esconde en mis sabanas Yo no soy hombre de aparentar Solo déjame entrar Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Yo, yo soy tu fanático En busca de un boleto Para un concierto con tu cuerpo En circuito cerrado Ven concedeme el momento Para que veas que represento Quiero acceso y IP por tus caderas Y una ovación con mi leg Quiero embriagarme con el néctar De tu sexo que lo cubra Como más te lo expreso Ven y dame un poco Un poco Me tiene como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Ven y dame un poco Un poco Me tienes como fan pegado a tu foto Es que ando bien loco Bien loco Imaginándome que te toco Llego el tiempo diciéndoselo Que algo mejor se merece Perdiendo su tiempo sigue Sabiendo que no me pertenece Y desde que la conocí Se va con su amiga para la disco Pero cuando le sube la nota Siempre vuelve a mí Me dice vida mía Ya sé que tengo que dejar que tú hagas tu locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final Lo nuestro es una locura Una locura Me encanta cuando le hacemos a la cura Antes de llegar con la foto me tortura Se vuelve loca si le aprieto la cintura Yeah mi baby Que pasa toda la noche apretadita conmigo Nadie sospecha porque ni por las redes la sigo Solo somos amigos Como pica y Shakira Yo en mi cama la cuido mi baby Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final Lo nuestro es una locura Tú mi locura baby Pasan las horas y más me pide más No se cansa Parece no que en el final Lo nuestro es una locura Siempre que escucho una canción que me da para ti O una foto tuya Repita que me llega a mí Mastiba el deseo De ti me dan ganas Y te llamo porque sé que no quitaba Tú misma me dices que lo nuestro es el eternity Porque de por tanto nos afecta con fatality En el cinco letras soy quien te penetra Colones cuando te lo haces high quality Te pones insanity porque ese es tu debility Es privacidad la que obtenemos su reality Hace con tu vida lo que quiere y ya lo permití Pero tú me llamo yo te llamo y le caemos ahí Dime cuál es tu propósito Que vea tus videos como este el expósito Me tienes bien loquito No entiendo cuál es el problema Si nos gustamos tanto cuál es el dilema Si me pierdo tú bajas ways Si rompemos tú le pones Después de la pelea los polvos son polé Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Este problema viene de la high Tú desapareces y después caes Luego te llamo pa' ver a qué hay Y me dejes macho que la high Y me dejes macho que la high Te despides bye Como pa' el sky Otra vez con tu mierda Don't kill my vibe En vez de este problema no es de mi side Por ahí yo ando rula y pura vida no hay Y si quieres volver Bueno, búscate otra broma Tú eres bienvenida en esta zona La clásica llamada Cada vez te toma Por mí se pega Yo no le pongo bomba Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Dime en qué estamos Dime en qué somos No sientas que te presiono Solo que a veces yo me encabrón Te lo meto pero ni lo menciono Convertimos el hotel en un putero Veinticuatro horas nada pa' lo que quiero Baby, si tú fueras la muerte yo me muero Oh, oh, no te gritas sexo Oh, oh, oh Adentro de esos labios, baby, déjame preso Que abro las dos piernas y te atravieso Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no tiene más tiempo Baby, es que tú eres mía Lo que te haría Si el reloj no tiene más tiempo No fronteales aguantar cuando yo te lo meto No te arreglo las tetas El miedo lo dejamos en la cabeza En la toma en el tableta Te lo juro que ese culo ha visto otro planeta Tienes mamón más apretado que un coso Bien, dice yo le meto rápido y furioso Me tiran la mala, dicen que yo soy mafioso Porque tengo combo y a tu cabeza tan celoso Tú eres una droga cuando mueves ese booty No tienes buqueo como un tecato en el churi Y yo perreo a sola a todos los clásicos del uni Yo le compré una uru pa' que vaya pa' la uni Ella tiene novio y ¿qué pasó? Se dio un perro de misión Te vas con la fruta, cambiaste de ruta Cuando él te llama y le dices fuck you, guaputa Regasta la muerte Baby, me gustaría Comerte el día completo Todo lo que yo te haría Si el reloj no diera más tiempo Baby, es que tú eres mío Si el reloj no diera más tiempo Bailamos la noche entera Como si nadie nos viera Pero no fue así Ahora no aguanta el llanto Baby, no es pa' tanto Porque lo importante es que rico la pasamos Baby, esa noche bebimos y guayamos Deberi no preocupar Gracias a ser sequita, nosotros no ponemos No es alcohol, pero la decisión tomemos Si se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asusta Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Y se libra lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Si quieres estar soltera, pata abajo, tú decides Bebe tu un trago, así no te cohibes Dale, mami, que ya no estamos pa' arrepentimiento Vaga, vaga, dale movimiento Con mi me lo dijiste, que te juzgaste Y sin prenderlo, te arrebatas En la mano el champán, baby, te desnudaste Amanecimos y le diste a tabaco Baby, tú le diste a tabaco Y fue culpa del guayoteo De tanto pum pum nos ganó el deseo Amanecimos y le diste a tabaco Baby, tú le diste a tabaco Y fue culpa del guayoteo De tanto pum pum nos ganó el deseo Si se libre es lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Si se libre es lo que buscas Yo no sé por qué te asustas Yeah, vamos a hacer lo que le gusta En tus ojos es una bruca Doble, tú sigue bailando No importa quién te vio Tus amigas saben que yo fui el que te dio Mami, prendelo, tócalo, rózalo Aquella noche nadie nos paró Y nos fuimos a fuego Entonces yo me pego Ella es la gasolina de la nave Para que yo coja vuelo Rompe el suelo Y yo me entero Ya nos vieron perreando Y tu movimiento no tolero Oh, I'm so city Tú no eras mala Tú eras maldición Yeah ¿Cómo encontrarme si eres perdición? Yeah Yo quería ser libre Y tú eras la prisión Yeah Pero que te fuera fue mi bendición Yeah ¿Dónde fuiste entonces? Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida, puedes llamar al 911 No a mí Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Dice Wanta Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Y ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Otra mentira Más Que me hice Ojalá esta historia fuera foto Pa' que yo la deslice En verdad nunca quise Tú seguirás siendo un mueble dañado Aunque alguien te tapice No era auxilio Cuando en mi casa tú gritabas Te gustaba Y como un DJ te tocaba Te quejabas Pero te quedabas De siete maravillas Tú te sientes en la octava Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Si estás herida Pues llama al 911 Mami Tú te fuiste y desde entonces Más dinero, más culo desde entonces Yeah Chingo, más rico desde entonces Yeah Y si te vas tranquila Que esto se olvida Pasa el tiempo y eso se olvida Ni siquiera dura la vida Bendición se me cuida Decía que por mí se moría Ah Pero veo que respiras Otra mentira Más Baby A tocarte tengo un playlist Vemos al Gilton del país Mi corazón va desciendo a mí Y sin ser de una fila Que Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre Quédate y lo hacemos Cuando se apagan las luces Yo no trago rapa Porque no le avise Ponte el suéter, el guiche que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Quédate y lo hacemos Cuando se apagan las luces Yo no trago rapa Porque no le avise Y ponte el suéter, el guiche que ya yo sé Que se te luce Pero no abuse Un tiche grande y sin pan Que sí que se usa Tú eres la inspiración Más tú eres la musa Pa' que gastes el clip Que lo compro en la usa Que le gusta mi aroma Y hacerle cosas Yo le digo Di que wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre La tengo en mi cama de lunes a viernes Wow Siento que me gusta demasiado Y eso me tiene preocupado Porque me gusta darle siempre ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!